Hola, soy Jorge Ledesma y quiero compartirte cinco minutos de una palabra que puede multiplicar las fuerzas de la fe que hay adentro tuyo. La pregunta es, ¿cómo hacer para no parar de crecer y de progresar? El apóstol Pablo dice que Dios tiene poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. A Dios le encantan esas palabras, la palabra mucho, la palabra más. A Él le encanta sorprendernos y tenemos que descubrir el poder de esas palabras en nuestra forma de pensar y en nuestras expectativas de crecimiento. La Biblia dice que tenemos que estar creciendo en la obra del Señor, creciendo en el conocimiento de Dios y creciendo en nuestra conquista en todas las áreas y en todas las cosas. ¿Cómo lo vamos a lograr? La Biblia nos enseña que Dios siempre tiene más. Si se te graba esto, ya cumplí mi función hoy. Siempre tiene más, siempre hay algo más. Si estás en una situación complicada, vienen buenas noticias. Dios tiene más, viene la salida. Si estás viviendo un buen momento, Dios tiene mejores momentos todavía. Lo mejor está por delante. Es lo que la Biblia, a través de muchas promesas y muchos pasajes, nos enseña. Entonces, descubramos que no solo Dios puede hacer mucho más abundantemente, sino que Dios quiere hacer mucho y quiere hacer más de lo que ya te dio. Entonces, ¿de qué se trata esto? De tener la actitud constante cristiana de decir, Dios, sé que me vas a dar más, sé que querés darme más, y entonces no me voy a estancar, no me voy a dormir, no me voy a bajonear, no voy a rendirme, no voy a bajar los brazos. Cuando no logre algo, sé que Dios tiene más para mí y que esa nueva oportunidad va a abrirme los cielos para que yo pueda recibir ese regalo y ese milagro de Dios. Y si estás viviendo buenos momentos, quiero decirles que el estilo de vida de los cristianos es vivir buenos momentos. Entonces, Dios siempre te va a dar otro más. Dios dice que Él lleva a sus hijos siempre en triunfo en Cristo Jesús. Así que, cuando lograste una conquista, prepárate porque hay otra. Entonces, a pesar de que el mundo diga, bueno, ya tuviste una de cala, ahora viene una de arena, te animo a que cuando llegaste a un lugar, plantes una bandera diciendo, Dios me ayudó hasta aquí, y ahora voy a mi siguiente conquista. Siempre hay más. El día te dijo, ¿y por qué vas a seguir orando para algo más? No porque sea un codicioso, no porque tenga mi alma aferrada a un éxito que quiero lograr, sino porque, aunque ponga a Dios siempre en primer lugar, Dios me dice, hijo, hija, siempre hay más para vos. Yo te bendigo y oro para que el Señor te active en este tiempo, en esa determinación de ir un paso más allá. Lograste algunas cosas en tu formación de educación, Dios te lleva un paso más allá. Lograste una estabilidad económica, Dios te lleva más allá. Estás peleando para salir de deudas, Dios te lleva a la superficie y después te lleva a nuevos lugares. Siempre hay algo más. Si estás bien en tu familia, Dios puede mejorar, que vayas a un nivel mejor de armonía, de entendimiento, de amistad. Si estás con conflictos, Dios te puede sacar de ahí y llevarte a mejores momentos. Lo mejor de tu vida está recién comenzando si estás caminando con Dios. Que Dios te bendiga cada día más. Dios te bendiga cada día más.